¡Aplausos! Nunca olvidaré los tiempos de ayer que me quisiste Recuerdando estoy aquellos besitos que me diste Quiereme otra vez como lo hacías Vamos a empezar un nuevo día Quiereme otra vez, besame otra vez Quiereme otra vez, besame otra vez Quiereme otra vez, besame otra vez como lo hacías Debes comprender que mi corazón está sufriendo Pienso mucho en ti y sin tu querer voy muriendo Quiereme otra vez como lo hacías Vamos a empezar un nuevo día Quiereme otra vez, besame otra vez Quiereme otra vez, besame otra vez Quiereme otra vez, besame otra vez como lo hacías Quiereme 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 otra vez como lo hacías Vamos a empezar un nuevo día Quédeme otra vez, bésame otra vez Quédeme otra vez, bésame otra vez Sí, quédeme otra vez, bésame otra vez Como lo hacía Yeah, mama, who's your daddy? Aplausos